Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es yo, estoy muy contenta por estar otra vez con ustedes Hoy les voy a hablar de un material que a mi me encanta, me gusta mucho como queda y son los Hamabits Ahora si, sin mas por el momento, vayamos con el video Bueno amigos, comencemos hablando de que son los Hamabits Los Hamabits son piezas pequeñas de plástico con las cuales podemos hacer diferentes figuras e imágenes dándoles forma Incluso las podemos hacer en 3D y se ven super bonitas Bueno amigos, vamos a hablar de los 4 diferentes tipos de Hamabits El primero es el mini, este mide 2.5 milímetros y lo ocupan más los adultos Este queda muy bonito porque queda más definida la imagen o la figura que nosotros queramos hacer El segundo es el mide, este mide 5 milímetros y es el más utilizado hasta el momento Y es recomendable para niños de 5 años en adelante El tercero es el Maxi, este mide 10 milímetros y es recomendable para niños de 3 a 5 años Y el Maxi Stips, que este me gusta mucho porque lo utilizan para educación, para ayudar con la motricidad de los niños pequeños Bueno amigos, ahora vamos a hablar de lo que necesitamos para hacer Hamabits En primer lugar necesitamos esta placa, son de los midi Dependiendo del Hamabit hay la placa Y puedes encontrar circulares, de estrella, de flores, dependiendo de lo que tú quieras hacer Y viene con este cartón que lo pones aquí atrás Y es para que tú vayas viendo donde vas poniendo los Hamabits y no te equivoques Y viene con estas pinzas para que puedas poner más fácilmente los Hamabits Los Hamabits vienen en bolsitas de 200 piezas Puedes encontrar varios colores mezclados o puedes comprarlas por separado dependiendo de lo que tú quieras hacer Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado y haya resuelto sus dudas acerca de los Hamabits No olviden suscribirse Aquí les voy a dejar una foto mía en la que le pueden picar y se pueden suscribir Y también les voy a dejar el último video que hice Bueno amigos, nos vemos en la próxima Bye